Como positivo calificaron el secretario de gobierno Guillermo Asprilla Coronado y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, General Luis Eduardo Martínez, el balance de seguridad y convivencia tras la celebración de la final del fútbol profesional colombiano. Podemos decir que si bien fue el día más duro de trabajo que ha habido para la policía, ayer y anoche, con este gran número de riñas, teniendo que controlar establecimientos de comercio, ocupándose desde la mañana del operativo del estadio y del operativo del Parque Simón Bolívar, si bien fue el día más duro de trabajo, los resultados son muy satisfactorios. Tenemos una sola muerte que lamentar, que está en investigación y muy pocas personas heridas. Tenemos un hecho nuevo que es el ingreso clandestino de pólvora al estadio que vamos a investigar, porque es un ingreso, digamos, sofisticado, no es el ingreso de pólvora en el bolsillo de una persona. Ahí hubo un operativo delincuencial que vamos a investigar, pero el conjunto de medidas, la organización de la celebración en el Parque Simón Bolívar, la ley seca, los operativos de policía en todos los cuadrantes, la alerta máxima que se decretó en todos los cuadrantes desde la mañana, el conjunto de operativos de control que se intensificaron cuando terminó el partido para verificar que los establecimientos de comercio no fueran a caer en la tentación de infringir la ley seca, como algunos lo hicieron. Todo ese conjunto de medidas nos permitió controlar una situación que, repito, ha sido tal vez la más compleja de todo este año. Por su parte, el general Martínez aclaró que si bien se presentaron tres muertes en la noche del domingo 16 al lunes 17 de diciembre, solo una tendría que ver con la celebración del triunfo de millonarios. El caso ocurrió en la localidad de Rafael Uribe Uribe, donde presuntamente, por intolerancia, unos hinchas atacaron con arma blanca a un hombre que caminaba por el lugar. El balance, para mí, como comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, es altamente positivo. Primero que todo, hay que agradecer el comportamiento de la comunidad, el comportamiento de la ciudadanía. Porque, dentro de las personas que asisten directamente al estadio y las personas que asisten al Simón Bolívar, hay aproximadamente unas 80 mil personas que estuvieron directamente involucradas en la celebración del campeonato que consiguió el equipo azul el día de ayer. La Policía Nacional, desde el mismo día domingo anterior, cuando el equipo se clasificó para la final, de la mano con la Secretaría de Gobierno, inició el diseño de las estrategias que se iban a utilizar para afrontar el día de ayer. Y dentro de esas estrategias, pues hay unas estrategias operativas importantes, pero también hay unas estrategias diseñadas por la administración distrital, digamos, desde el punto de vista administrativo, que nos ayudaron muchísimo a que el balance que se presenta hoy a la comunidad, a la ciudadanía, a Colombia, sea bastante halagador, bastante positivo. Empezamos por decir que se utilizaron los 22 mil policías que integran esta unidad y creamos un lema, que lo llamamos o que dijimos ayer a los policías, todos a fútbol, para indicarle a todos nuestros hombres que todos estábamos comprometidos con este evento, evento maravilloso, evento que desde un principio pedimos que la comunidad disfrutara, que la comunidad digeriera, que la comunidad pudiera saborear un triunfo de esos, porque siempre lo que hicimos, lo hicimos pensando en el triunfo, pero teníamos un plan B, lógicamente, que no tocó utilizar. Y créame que la comunidad acató las disposiciones y las recomendaciones que la Administración Distrital y la Policía Nacional creamos para este evento. Los medios de comunicación, esta mañana, un medio de comunicación hablaba de tres muertos dentro del marco de la celebración. Permítame decirle que no es así. Dentro del marco de la celebración, solo hubo una persona asesinada que tiene que ver directamente con esta situación. Desafortunada. Lamentable. Lamentable. Porque es un hecho de intolerancia dentro del marco de la celebración y se presentó en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Una persona que desafortunadamente va deambulando por la calle, pasa por donde hay un grupo, un número importante de hinchas celebrando y ahí queda muerto. Se mete dentro de ellos y queda muerto. No fue objeto de hurto, no hubo rilla. De eso tenemos dos personas indiciadas que están siendo precisamente investigadas por la comisión de ese hecho, pero hasta ahora están indiciadas y parece ser que a este ciudadano lo asesinan porque lleva un buzo de color granate y en medio de la euforia le dieron, diría yo, un buzo de color rojo y la intolerancia que hay a veces entre los hinchas, pues, causa esta situación. Ese es el único muerto que yo tengo que relacionar y que tengo que aceptar dentro de la celebración. El alto oficial informó que durante la jornada hubo 12 heridos, 1.294 retenidos en toda la ciudad. De estos, 460 en el estadio por embriaguez, mal comportamiento o porte de armas. 1.794 establecimientos públicos fueron cerrados por violación de la prohibición a la venta de alcohol y 50 kilos de pólvora fueron decomisados en el campín y 11 más en el resto de la ciudad.